De China Popular, la República Dominicana es el segundo socio comercial en la región después de Cuba y para Taiwán, República Dominicana es el principal socio diplomático. Otro movimiento que se llama la Revolución Cultural China, pero lo que sucede es que aquí, sin llegar a 17 millones de habitantes. De China, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en los internacionales no existen los amigos, sino los intereses. Llega entonces un periodo interesante, estaba Fidel, que iba de paso por...